Este señor fue abandonado por sus hijos, pero años después encontró algo que cambió su vida. Esta historia ocurrió con este señor llamado John. Cuando era niño, vivía con sus padres en el campo. Su madre construyó una casa en el tronco de un hermoso árbol, cerca de la frontera de sus tierras, y le dijo que jugará, siempre enfatizando que esa casa estaría allí para que John se refugiara. Los años pasaron, y quedó huérfano muy joven. Siguió trabajando en sus tierras, se casó muy joven con una mujer ambiciosa. Tuvieron tres hijos, pero la esposa no se adaptó al campo y se fue, abandonándolo a él y a sus tres hijos. Con sus esfuerzos, los hijos estudiaron y se graduaron, pero desafortunadamente eran ambiciosos como la madre. En su cumpleaños número 70, los hijos llevaron una serie de documentos para que los firmara, sin muchas explicaciones. Con estos documentos, tomaron posesión de las tierras del padre. Sin un lugar seguro al que ir, John quedó sin rumbo, viviendo de favor en casas de conocidos e incluso pasó por asilos. Un día, John recordó la casa en el árbol y todo lo que su madre le dijo. Entonces, fue allí. Dentro del tronco del árbol, John encontró algo milagroso. Debajo de una alfombra había una caja enterrada en un agujero secreto. Impulsado por la curiosidad, John abrió esa vieja caja y lo que encontró dentro lo dejó extremadamente sorprendido. Sígueme y comenta árbol para no perderte la parte 2.